Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas la captura de una mujer mediante diligencia de allanamiento en Valledupar. El importante aporte de información por parte de la ciudadanía permite este resultado contra esta vivienda y su dueña, la cual era utilizada para la venta y almacenamiento de narcóticos. El operativo se realizó en la Manzana 71 del barrio Brisas de La Popa de esta localidad y las labores de patrullaje, el manejo de relatos hablados y las denuncias de los habitantes del sector permitieron obtener los suficientes elementos materiales probatorios para adelantar una orden judicial de ingreso al inmueble en donde es capturada en flagrancia la señora Luz Daisy Navarro Castro de 32 años de edad, a quien se le encontró en su residencia 16 bolsas de cocaína, 10 paquetes de marihuana y 100.000 pesos producto de las ventas. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenida. Posteriormente se traslada hasta las instalaciones de la Fiscalía 30 seccional antinarcóticos de Valledupar, donde fue dejada a disposición con los elementos incautados. En audiencia de imputación de cargos, le fue ordenada la privación de la libertad en centro carcelario por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.